Vida dura, es mundial con la participación de la estrella de este programa, el señor Sebastián Presta. Y después seguimos conversando acá con Marcelo y con Echao. Está bien en cámara, eh. Está bien, eh, linda. Con la asignación universal por hijo, aumentó un 25% la inscripción en las escuelas. Eso significa menos chicos en la calle, más familias tranquilas. ¡Ey, amigo! ¡Aquí, amigo! ¡Mmm, veo que te has ganado el viaje al mundial! ¡Eso es, pilluelo! ¡Por fin pegas una! Aunque con lo que te gastaste en raspaditas, podrías haberte pegado tres viajes, imbécil. Solo estaba bromeando, pilluelo. ¡La romperás en Johannesburg! Pero antes de viajar a Sudáfrica, debes darte la vacuna. ¡Tanto, vestiduelo! ¡Aquí tienes una paleta! Ahora sí estás listo. Prepara las maletas y súbete a ese avión. ¡Más rápido, amigo! ¡No dobles nada! ¡Al demonio! Oye, eh, tengo una idea. ¿Por qué no le pides ayuda a tu novia? Amigo, ¿esa es tu novia? ¿Y es modelo? ¿Y es colombiana? ¡Genial! ¡Vamos a la obra! ¡Eso es! ¡Llegarás a tiempo después de todo! Oye, amigo, ¿qué es ese polvo blanco que está metiendo en tu bolso? ¡Oh, ya sé! ¡Te quería lavar la ropa en Johannesburg! ¡Oh, qué atenta y la 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 es! ¡Al aeropuerto, pilluelo! ¡Nos vemos junto a Cherkisen! ¡South African Airways! ¡Oh, amigo! ¡Ya estás muy cerca! ¡Imagínate con el diegote gritando un gol de Messi! ¡Fesejando con esa la la la! ¡Imagina cómo se balancean esos dos Zeppelin en la tribuna! ¡Oh, y mira! ¡Ahí está Sakumi, la mascota mundialista! ¡Ey, amigo! ¡Creo que Sakumi está oliendo ansiosamente tu maleta! ¡Oh, por Dios! ¡Hizo un escapón para lavar, pilluelo! ¡Tu chica es la narcomodelo, idiota! ¡Oh, amigo! ¡Creo que verás el mundial en 12 pulgadas en prisión! ¡Cero plasma, pilluelo! ¡Oh, y Sakumi! ¡Se va con la narcomodelo, las maletas y una botella de whisky! ¡Esa mascota tiene grandes aspiraciones! ¡Creo que Sakumi está un poco duro! ¡Buy! ¡Excelente! ¡Bien, eh! ¡Bien, bien, Sabrina! Bueno, vamos a despedir a Marcelo Grandillo y al chavo. Gracias, Marcelo. Gracias por escuchar a sus entidades. Bueno, dos primeros partidos que tienen que ganar sí o sí, ¿eh? Porque si no... Porque si no, ¿qué? ¡No volvamos a la ronda! ¡Es muy fácil, en ingenio! ¿Alguna promesa? Gracias, chavo. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. Saludos a los campos de Twitter, ¿eh? Bueno, dale. Los campos de la Cualidad. Los campos de la Cualidad. Ah, los campos de la Cualidad. Si hay una lista macartista, le mando un saludo muy bien. ¡Macartista! Bueno, en el próximo bloque, el fracaso de la operación para levantar el libro de redado que se vende poco y no prende en el asado. Lo tiran en el asado y no prende. Y matrimonio gay y la TV que nos alimenta. ¡Ya volvemos! ¡Gracias!